Vamos, Paola, a trabajar sobre el sujeto y el predicado. Alcanzaron la cima todos alpinistas. Todos alpinistas sujeto. Alcanzaron la cima predicado. Patricia y Javier visitaron el Museo del Prado. Patricia y Javier sujeto. Visitaron el Museo del Prado predicado. Llegaron antes los profesores de inglés. Los profesores de inglés sujeto llegaron antes predicado. Está frío el radiador del salón. El radiador del salón sujeto está frío predicado. La ciudad de los coches contaminan mucho. Lee bien. En la ciudad de los coches contaminan mucho. Los coches sujeto. La ciudad. No, primero el predicado va con el verbo. Contamina mucho predicado. Y en la ciudad también predicado. Estupendo. Estupendo. Ah, sigue. Tu hermano y Lucas jugarán E de aleros. Tu hermano y Lucas sujeto. De ganar de aleros. Jugarán. Jugarán de aleros predicado. Esto lo dejamos para el siguiente. ¿Vale? Bueno, venga, Aldo. Aldo, ya que estamos. Relación a las dos columnas para formar una oración. Luisa. No ha parado de soñar. Ha sido muy doloroso. El uno de los grandes... Lee bien, por favor. Es uno de los grandes monumentos góticos. Tiene una larga melena pelirroja. Llegarán en el primer vuelo. Está llena de hormigas. Sois los que más habéis resistido. Pues, ¿cuál será? Luisa. Tiene una larga melena pelirroja. Perfecto. Sus hermanos... En plural. Llegarán en primer vuelo. La casa de la playa... Está llena de hormigas. Este año... Ha sido muy doloroso. Vosotros... Sois los que más habéis resistido. El teléfono... Es uno de los grandes monumentos... Lees... Piensa bien lo que lees. ¿El teléfono es un monumento gótico? No. Hombre. Claro. ¿Cómo va a ser el teléfono un monumento gótico? Te quedan dos. Lee la otra. No ha parado de sonar. Claro. La Catedral de Burgos... Es uno de los grandes monumentos góticos. Ahora sí. Cuidadito cuando leas. ¿Vale? 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 ¿Vale?